El aeropuerto de Guayaquil y nos vamos con destino a Europa, no mentira, aquí vamos a grabar solamente 30 segundos para ver cómo va todo el aeropuerto de Guayaquil 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 un marincal no lo sé 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 no 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 él me cómo i i i La mitad del mundo en Ecuador, en Quito, donde nos separamos del hemisferio norte y el hemisferio sur. Como ustedes podrán ver, el hemisferio norte está hacia ese lado, el este, el oeste y el sur. Vamos a recorrer ahora en este momento para poder llegar a la latitud 00001. Estamos pasando del norte, vamos hacia la zona oeste. La mitad del mundo en Quito, Ecuador, y vamos a caminar hacia la latitud sur, de donde yo pertenezco, que es Chile. Aunque cuentan que esto no está correcto porque este no sería la mitad del mundo, sino que está corrida un par de metros hacia el otro sector. Pero acá se creó el monumento y acá se quedó. Por lo tanto, no hay forma de cambiarlo. No hay forma de cambiarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.